El Lanzable Nuevo de México me invitó a hacer una obra de un minuto. La hice exactamente de 60 segundos. Es una buena estrategia para encargar obras cuando estamos, a veces, los compositores muy ocupados. Felicito al Lanzable Nuevo de México que está haciendo una labor excelente. En la difusión de música contemporánea. El Lanzable Nuevo de México. El Lanzable Nuevo de México.